Cuando la gorra con la R se avecina en la tarima entera empieza a oler a granja campesina Porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima Cuando impongo disciplina como en China mi retina Hey, everybody, how are you? How you doing? Welcome back to our channel and Sorry, I'm going to be reacting to something different that you guys don't usually see me do on this channel As you can see, I am Hispanic. I am Dominican. I like reggaeton. I like hip-hop. I like rap And I'm going to be reacting to Residente, which is a Spanish hip-hop artist Really intricate with his lyrics and he currently has a beef with J Balvin There was some issue that happens with the Grammys, a long story short They're having a little bit of beef, so he did this Sessions 49 of Biz Rap, Bizzy Rap So, let's take a look at it En un lugar de la mancha Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla Con el perro mordiéndome las zapatillas Eructando tortilla y las tostadas con mantequilla Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla Mientras hablo solo como Don Quijote Con espuma de cerveza en el bigote Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote Como un brote, antes de que se les hunde el bote Pero como siempre la mierda sale a flote Estoy preparado pa' darle a estos soplapotes Hasta que el cartucho se me agote Hoy le tumbo el marketing de un tirón Como tumbamos las estatua de Cristóbal Colón Yo That's hot That's hot So far like You know The freestyle type of Rap that's going down right now That beat is crazy Sounds really really good And he's really putting it in right now I see some hints Of um Residente Tirando la calle A J Balvin Con lo del carrito de hot dog Y Las cosas multicolores So let's see where that goes Oh Yo rompo esta chatarra Como roquero en los ochenta Rompiendo su guitarra Con el recituto en barra Hasta mis versos se volvieron alcohlico Porque hay demasiadas barras Uuuu 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 Como en los tiempos de Volteo Contego Tú y yo no somos iguales Yo no creo en las estrellas De las plataformas digitales Ni en tus billboards de cremita de pastel Ni en tus historias de Instagram Dolce, Gabbana y Cartier Solo creo en mi nivel Y en el carbón de mi lápiz Corriendo por encima del papel Yo solo creo en mi papel En el carbón de mi papel De mi lápiz Corriendo por encima del papel Bars Wow Esto está muy caliente Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Hoy me cojo a la industria de la fama Hasta romperle los resortes a la cama Cuando mi palabreo se derrama Me los cojo sin pijama vertical y horizontal Como en un crucigrama En las tiraeras Soy el terror de los terrores de esta era Para estos perdedores Las primaveras ya no son multicolores Porque donde tiro un punchline Dejan de crecer las flores Son artistas de quinta Que escriben menos Que un bolígrafo sin tinta Cuando me ven se descomponen Color blanco pálido Como los dientes de embuste Que se ponen Cuando la gorra con la R Se avecina En la tarima entera Empieza a oler a granja campesina Porque estos raperos de mentiras Se vuelven gallinas Con mi rima Cuando impongo disciplina Como en China Mi retina Solo ve cabezas Rodando por la colina La revolución francesa Con la guillotina Quemando vitrinas Voy a todas Voy pa' encima Con una botella Una toalla Y gasolina Como en Palestina Lo hago fácil Como pelar cascaras De mandarina Comodo Como un asiento Cuando se reclina Soy Correa Va a elegir Indoor Doble play De rutina Esto no es por Instagram Esto se resuelve En la cabina Los matos Amarr ¿Es respirar? Eso tiene que ser Circular Circular Breathing Man, tengo que escuchar Eso de nuevo Tengo que descubrir Si se respira Y ahí está Que se ponen Cuando la gorra Con la R Se avecina En la tarima Entera Empieza a oler A granja Campesina Porque estos raperos De mentiras Se vuelven gallinas Con mi rima Cuando impongo disciplina Como en China Mi retina Solo ve cabezas Rodando por la colina La revolución francesa Con la guillotina Quemando vitrinas Voy a todas Voy pa' encima Con una botella Una toalla Y gasolina Como en Palestina Lo hago fácil Como pelar Cáscaras De mandarina Cómodo Como un asiento Cuando se reclina Soy Correa Va a elegir Indoor Doble play De rutina Esto no es por Instagram Esto se resuelve En la cabina Los mato Amarrándome La derecha Y la izquierda Cantando canciones Infantiles Saltando la cuerda No hay break De que pierda Si los meto A tos en una licuadora Sale una batida De mierda Yo Madu Is going home On this Ham Wow Wow Oh my god Esto es fuego ¿Qué? Tiene 20 escritores Hasta los manejadores Son compositores 500 dólares Por un boleto Señores Por brincar Como un pendejo Vestido de colores El autotune y el playback activado Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado No se puede ser el líder, campeón de campeones Si te escribieron todas tus fucking canciones Un hot dog bien hecho es delicioso El problema es que no lo cocinaron Estos mentirosos, estos vagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Wow Estos chicos son tan, 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 tan Que llevan su plato No llevan la plato a la mesa Y llevan el dinero De los cocinadores El dinero de los cocinadores Oh my god No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel, pero se las come el oso No se compra el respeto por ser talentoso Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso Ah, hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza Poca destreza Esto solo empieza Y yo todavía voy por mi primera cerveza Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Gabriel, ¿está bien así? En verdad está bien mierda, cabrón Pero si le tiras a Balvin Puede ser que me guste No, no a Balvin No, cabrón He's been doing this little shade Throwing bars To J Balvin But without mentioning his name So now It's own It's really going to Balvin Right now Let's see Bueno, dale Voy a rebajarme con un bobolón Que le canta a SpongeBob Y a Pokémon La copia de un clon El Logan Paul del reggaetón Esto es más bajo El Logan Paul del reggaetón De Logan Paul del reggaetón Uh 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 That's hard right there Uh Uh Voy a rebajarme con un bobolón Que le canta a SpongeBob Y a Pokémon La copia de un clon El Logan Paul del reggaetón Esto es más bajo Que eyacular Sin erección Como le dicen por ahí Josecito No tienes calle Por eso tienes los nudillos blanditos Con solo un video Entierro a este becerro Y lo pongo a subir fotos con su perro Este cobarde corderito mancebo Es como un desayuno vegano Sin huevo El po- Bars Pueblo luchando Los están matando Y el tipo sube fotos De Gandhi rezando Pendejo mentiroso Se hace el espiritual Usando la salud mental Pa' vender un documental Tu eres más falso Que un hot dog Sin ketchup ni pan Más falso Que los abdominales De Luyan Es tan inseguro El pana Que tiene que estar Anunciando por Instagram Cuantas lanas gana No entiende Los valores de la vida Se tiene que tatuar La palabra lealtad Porque se le olvida Es un imbécil Con tinte de cabello Que puso a mujeres negras Con cadena de perro En el cuello Un blanquito Que perdió el camino Todo un divino Aceptando su premio De afro latino Un día dijo Que quiso hacer reggaetón Siendo franco Al descubrir Que Daddy Yankee Era blanco Mi llave Lo peor de todo Y lo más grave Es que este pendejo Es racista Y no lo sabe La historia Te va a dar un bofetón En nombre de todos Los que bajo abuso Recogieron algodón Y otro bofetón En nombre de todos Los que han tenido Que batallar doble Dentro del reggaetón Mike Tower Sex, Shock, Kip Town Rapapabón Don Omar, Ozuna, Arcángel Tego Calderón Son un montón Que sin pensar Metes debajo del cajón En tu arcoíri de colores No existe el color marrón Un sacrilegio Este blanquito de colegio Todavía no entiende El fucking privilegio Pero que esperan De este fracasado Criado por su papá Un influencer frustrado En Puerto Rico Pa' que se la vieran En el reggaetón Tragó más leche Que un condón Por cada Sí, eso Por cada mamada Subió un escalón Cada día disfrazado De un color distinto Como un camaleón Lo que dijo Rubén El residente lo sostiene Aunque cambie de color Yo siempre sé Por dónde viene Los camaleones Velan por su propio ombligo Se hacen pana Hasta de sus enemigos Nada más Con el testigo Los negocios Son negocios Socios En los negocios No hay amigos Lo mío no es negocio Somos diferentes Por la música Yo pongo el corazón Al frente Mis billboards Los sostiene la gente Junto a mis letras En cada pancarta Pa' bajar un presidente No soy el más famoso De todo el circuito Pero parto en veinte A tu rapero favorito Lo que dije Yo Y no soy el más popular Rápido Pero podría ser Tu favorito Rápido 20 veces Bars Conmigo Comen Aunque no tengan apetito Esto no lo hago Pa' darte consejo Ni pa' abusar de ti Aunque sea disparejo Hoy te despellejo Pa' que los que se compren La camisa del hot dog Se sientan bien pendejos Esto es por los pibes Por el respeto Que merece Todo aquel que escribe Los Formula 1 Están de turista Ya no corren Porque acabo de romper la pista Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Bueno Ya me lo llevé Wow 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 Man Residente se pasó Se pasó Pasado Damn Bars and a half Wow I don't think Balvin Will come up With a response I don't think so Balvin Is not usually A battle rapper You know He's more like He's more like a pop Reggaeton artist So But You never know Let's see You never know Guys Jesus If you like this reaction Don't forget to like Comment Subscribe Turn on post notifications To get notified When the way we post Subscribe to you and the family Also follow us In social media It's gonna be displayed All around the screen Some place And If you like this reaction Check out all the reactions That women have in our channel And without further ado No way more familia Peace 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 Peace